¡Suscríbete al canal! Recordando, hoy en nuestro episodio especial de Halloween Sí, por eso estamos haciendo estas payasadas Está aquí Daredevil, alias Raúl ¡Hola! Y también Raúl Kenobi General Kenobi Y pues espero que estén pasando unas buenas fiestas de Halloween Nos están poniendo hasta la madre tan mal Sí, seguramente lo están haciendo Como deberíamos estar haciendo nosotros Por eso tenemos nuestros tarros llenos de líquido misterioso Y pues Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? En Halloween Ah, poca madre Aquí jugando con espadas de Star Wars En vez de estar hasta la madre Pero está chido amigos, lo hacemos por ustedes Además venimos de un eventazo Esperen las fotografías luego En el Instagram y en el Facebook Estuvimos invitados más bien Con nosotros en aquel evento Y conocimos mucha gente y estuvo muy padre Sí, muy padre Benditos sean los niños Nos colgamos entre nosotros Acuérdate que al final del día Los raros solo nos tenemos los unos a los otros Amén Y pues Vamos a arreglar esto Vamos a vernos porque siento que estamos muy oscuros Pero antes es un recordatorio Sí Yo soy Alexis y estás viendo Disney Channel Esto es la Batipandilla Comenzamos ¿Estamos grabando? Creo que llevamos 7 minutos grabando Pues ya, aquí estamos ya con luz Y mi disfraz digamos que se fue Porque si no, no podía No me iba a escuchar Ya verán las fotos de nuestros disfraces Reales, bien hechos En nuestras redes Síganos en todas nuestras redes Arroba la Batipandilla Podcast Se van a divertir Van a pasar un buen rato ahorita Viendo nuestros disfraces Simón casi It's Britney, bitch Y pues como se los mencionamos ahorita Venimos llegando de De la mole Hartas horas de fila Aquí está Muchas filas Mucha gente Con cubrebocas Y la sana sustancia Distancia más También estaba la Susana así Sí, yo vi una Susana a distancia Pero pues estaba en la fila Pues Muy padre La verdad es que el ambiente Que tienen las personas Los cosplayers También son como que A toda madre Es como que Güey me tomo una foto contigo Ah Simón no hay problema Es un momento Por eso son así de chidos Güey me tomo una foto con todo Si te hubiera sido así Como estás ahorita Hubiera sido un éxito No, es que yo iba a tomar fotos Con otra Güey no veo ni madres Entonces no hubiera estado cool Pero llevabas a tu Llevabas tu bastón humano Ándale Ahí chequen quién estuvo con nosotros Quiénes estuvieron con nosotros Toda la Batipandilla crew Casi toda Casi toda Nos faltó producción Pero producción siempre está con nosotros En esencia Miénteme Como siempre Ahí están producción También están con sus disfraces También los van a ver En las redes Oh Seguramente para cuando salió esto Ya subimos todo entonces Estoy guiñando los ojos Y pues hoy es Halloween Uno de los mejores Días del año Donde los Monstruos salen a pasear Y a pedir dulces Y sí Estoy hablando de los niños Y Toda la gente Sale disfrazada Empieza a hacer sus payasadas Como nosotros Y pues la mayoría de la gente Es feliz En Halloween Es una gran fecha Así es Se están fabricando Los bebés que van a salir Para agosto Entonces Todo cool ¿En agosto? Sí, ¿no? No, es mucho tiempo Noviembre Diciembre Marzo Junio Julio Oh Miren Bueno, es un mes menos ¿Qué cosas? Qué rápido pasa el tiempo Sí, ¿no? No sé, amigos Cuídense O sea, para Vamos a tener nuevos bebés Halloweenescos Eso que escucharon Fue de producción Para Para Es producción Y bueno Ustedes estamos hablando mucho ¿Qué te parece Raúl Si ya nos vamos Empezamos con esto Primer Halloween de la Batipandilla Primer Halloween de la Batipandilla No tenemos No tenemos invitados Porque No llegaron Hasta la próxima semana Se llama Plantados Gracias Tú sabes quién es Ah, es ok Bueno Hoy vamos a Hablar de un tema Muy pedido por la gente Pedido Y que va directo ¿No? Con la fecha que estamos Este Celebrando el día de hoy Este Es mucho calor Mi pedo Todo el capítulo Yo no veo una mierda Entonces este Yo me aguanto el calor Bueno Pues fíjate Raúl Cuéntame Hoy vamos a hablar De un director de cine Ok Que lleva por nombre Ajá Tim Burton Sobre Cosa que pudieron haberse dado Por el spoiler Entre el título del episodio Y la Sí, ¿no? Y los props Que tenemos aquí Pero bueno Tim Burton Es uno de los directores Más importantes y representativos Del cine mundial Seas o no fan Del cine De Tim Burton En algún momento De tu vida Has visto una película De él Con él Hay de dos O lo amas O lo odies No hay medias tintas Aquí Es un director Que en la década De los noventa Tocó la gloria Pero así como llegó La cisma Se tropezó Y empezó a caer Desde lo más alto Así que pues Vamos a practicar De Tim Burton Sus películas Y un poco De su trayectoria Sí Tim Burton Un gran Un director Que solito Se encargó de caer Pero Tocó Pues Él llegó A la cima Del éxito Hizo tantas cosas Hizo tantas películas Importantes Hizo estilos De Su forma De crear estilo De esta animación Es top motion Exactamente O sea Ya se hacía Desde antes Con este Harryhausen Sí Pero Tim Burton Llegó a darle Todavía como que Más importancia Y a darle Fuerza A la animación A stop motion Y que además sirve Como inspiración A muchos más directores Que vienen del futuro Y que actualmente Se está como que Cosechando Estudian ese Desceno De ese show La verdad es que Los matices de Burton Son muy interesantes Sí O sea A pesar de que Para muchos Es un director Aburrido Porque conozco Mucha gente Que piensa que Burton Es un director aburrido Y pues está bien Cada quien piensa Lo que quiere Pero pues Tim Burton Si es un Es un hito Una Una parte importante Dentro de la historia De sí Y además No creo que Hay una persona En el planeta Bueno Solo en Somalia Y partes de África Que digan Tim Burton Y te digan ¿Quién es ese? Todo el mundo Conoce al extraño Mundo de Jack Todo el mundo Conoce a Edward Sizerhans Entonces Pues no Yo creo que Este episodio Muchos lo van a disfrutar Sí o sí Por lo menos Has visto una película De ese bata Una O sea No hay No hay forma De que no Mínimo el extraño Mundo de Jack Que gane su producción Tenemos aquí Gracias producción Como siempre Ripándose Y salvándolos De todo Y pues Pues fíjate Raúl Que las Las principales influencias De Tim Burton Fueron las películas De Vincent Price Y las películas De serie B Y esto lo podemos ver Súper marcado Dentro de su En su estilo De hacer películas Si ubicas a Vincent Price Por supuesto que no Bueno Vincent Price Hacía películas de terror En el pasado Ok Pero eran unas películas De terror De suspenso Bastante Llegaste a ver En algún momento Las películas De la película De Drácula De Bela Lugosi O lo has escuchado De Bela Lugosi Las películas de Vincent Price Eran muy similares O también fue Drácula Salió con Scooby-Doo O sea Si o si la van a sacar En este ¿Cómo se llama? En la Cineteca ¿No? Ha estado en la Cineteca Muchas veces En Scooby-Doo Salió en un capítulo Donde Shaggy Se vuelve un relobo Ok Ahí salió Vincent Price Como Vincent Price Si no han visto películas De Vincent Price Se los recomiendo Pero a Cien por ciento Es Muy parecido Bueno es de la época De Christopher Lee De cuando Christopher Lee Hace películas de vampiros Donde quiera que esté Maestro Y pues este Burton se tomó Mucha influencia De las películas Que llegó a hacer Este Vincent Price Junto con las películas De serie B Que si se nota bien Cañón Por ejemplo En Sleepy Hollow Se nota mucho La influencia De las películas De la serie B Bueno ahorita Tú me vas diciendo De las películas Cual ya viste Cuando Si el Sleepy Hollow De hecho Hay una escena En donde Bueno ya no es spoiler No es spoiler Tiene ya 30 años Casi Cuando la vi Estaba como que muy chico No sé si la pasaron En el 7 Un chingado la pasaron Pero está Pinche árbol Y ahí están las cabezas De todos Ajá Solo a verlo De hecho Esa película Es una de las más importantes De una de las mejores películas Que tiene Tim Burton Ajá Tiene muchas Que no son buenas Y yo que soy fan De Tim Burton Te lo puedo asegurar De que tiene Muchas películas Que sí Pero bueno Este Burton Empezó trabajando En Disney Pero todo el mundo Rechazaba sus diseños Porque Pues es que sí ¿No? Va a salir Mickey Decapitado en esta ya Y Disney le dio chance De hacer unos diseños Para la película El Zorro y el Sabueso No ok Eso hubiera sido muy turbio ¿No? No sí salió ¿Sí? Algunas cosas Ok Pero sí Tim Burton Trabajó Un poquito Dentro del Zorro y el Sabueso Porque muchas cosas Las rechazaron Y le encargaron Los diseños De la película El Caldero Mágico ¿La conoces? Sí Sí Esa película Es una joya Del cine animado Si no la han visto También véanla Sí Tiene en Disney Plus Las pueden ver Ahí está Sí La parte de la Cuando sale El ejército del rey Malo Sí Vete Sí Está mejor Joya Bueno Le encargaron Los diseños Para esta película Y tú pensarías Pues ahí Tim Burton Si cabe Tim Burton Si puede Trabajar ahí Pues le dijo No sabes que Esto está muy tétrico Sácate de aquí Y ninguno de sus trabajos Fue elegido Ni uno Vete a espantar al once Vete a espantar al once Al veintidós Al cuarenta Sí Hizo el corto De Vincent De Que prácticamente Es el mireño Que traía Franky Winnie Bueno Que parece Franky Winnie Es un perro Y Es como una De parodia Bueno Un homenaje A Franky Ese está en YouTube Si no lo han visto Bueno Tim Burton Es animador Entonces por eso Sus aportes a la animación Son tan buenos Y tan grandes Este corto De Vincent Es un corto Bastante Oscuro Y lúgubre Y te digo Te parece que te cuenta La historia de Tim Burton De su infancia Y Te acuerdas Lo que dije De Vincent Price Pues de donde crees Que toma la inspiración Para el nombre Porque el corto se llama Vincent Por Vincent Price Yo creo que va a aparecer Una foto de Vincent Price En algún parte De la pantalla Temo eso Pero estaba de buena Pachi hoy Entonces Si estaba chido Lo vemos contento Ahí chequen las fotos De la muerte Bien bonito Que estuvo ¿Verdad? Y para este corto De Vincent Que toma el nombre De Vincent Price Pues que crees Vincent Price Hace la voz de Vincent ¿Te imaginas Llegar a trabajar Con tu ídolo? Ah si Es como si tú Compusieras una canción Con Joe Petrucci No sé si es tu ídolo Pero es Joe Petrucci Y pues ahí Vemos ya como Empieza el estilo De animación De Tim Burton Del stop motion Se nota su fanatismo Bien cañón Por Edgar Allan Poe O sea Ves todas las referencias Ves los monos O sea Cómo están los diseños Ves todo Y dices Edgar Allan Poe Ahí mucho Y no solo ahí En el joven Manos de tijera Beetlejuice Tiene un fanatismo Por Edgar Allan Poe Bien cañón Y si no lo había notado Qué malos pasos Vamos a casi los decimos Y este corto Pues no le gustó A los críticos A pesar de que es un corto Muy bueno Tiene una técnica De animación Bastante interesante Tiene a Vincent Price Y la crítica Me dijo ¿Sabes qué? Nine Fuera de aquí Vete con tu cochino A hacer otro Que bueno Que hay cosas Que cuando en su momento Salen Es así como que Son rechazadas En ese momento Pero ya después De cierto tiempo Es así como considerado Hasta de culto No, ahorita el corto De Vincent Es de culto Vincent es una Es una cosa de culto Que todo fan Y no fan De Tim Burton Ya debieron de haber visto Y creo que viene En el DVD O en el Blu-ray De Jack ¿Tampoco? Sí, no sé si es en eso En el cadáver de la novia O en Franky Williams Uno de los tres Está el corto De Vincent Remasterizado Y así Súper bonito Upa Qué oportuno Y pues antes de salir De Disney Hizo un corto De Franky Williams Con personas O sea Tampoco lo hizo En este Live action Ajá Wow Se supone que este corto Iba a salir en En Pinocho Bueno en el relanzamiento De Pinocho A finales de los 80 Ajá Pero Disney ya al verlo Este no No salió a ningún lado Volvió a salir Hasta creo que Vuelve a salir Hasta el Blu-ray De Franky Williams Es un corto Está Si te quedas así Con cara de What the fuck Es que si pasas Franky Williams Y la de stop motion Con personas reales Estaría muy raro Fue como el caso De Coraline Que también en un principio Si iba a ser Como en Live action Por favor Como que Mejor en plastilinita Sí No Pero está No he tenido La fortuna De verlo completo Sí No yo tampoco Pero Los fragmentos Que llegué a ver Sí se ve Si está así Como que Anda la osa Digo Los niños De los 80 Éramos más Este Resistíamos un poco más Pero aún así Pues Disney dijo ¿Sabes qué? No Entonces Pasamos Pues Pinocho No tuvo corto En su lanzamiento En su relanzamiento Después de que Franky Williams No funciona Disney le dice ¿Sabes qué dijo? Buena suerte Te voy a tocar Te voy a dar La recomendación Dos fichas Para el metro Y vámonos No me puedes agarrar Donas Todavía quedó en cruzamiento Sí Pero yo te doy Las de ayer Porque las de hoy Este Las de hoy Son Son para otra persona Y entonces Ahora sí Es cuando llega Cuando Warner lo adopta Porque ya empezaba Como quedarse Así como A conocer Todavía no llegaba A ser nada De lo que De lo que Conocemos nosotros De lo que es Timor ¿No? Y entonces Le dan Le dan chance De dirigir Su primera película Que es La gran aventura De Pee-wee Pee-wee Ah no Es el Pee-wee Que no dudo Ni tantito Que el chundo este Sacó el nombre De Pee-wee El chundo Sí No me importa Sí Sí De eso nada más Vi como que Poster Si la neta Fue así Como que Es como una especie De Doctor Gadget Infantil O algo así ¿Qué es eso? Explícanos Pues Pee-wee es Un Un este Como un referente A la comedia Sale hasta En Animaniacs En la primera parte En Animaniacs De los 90 Sale Pee-wee Cuando llega Sale Batman Sale El joven manos de tijera Hacen como que Un homenaje A Tim Burton Y sale Pee-wee Veanlo Bueno Pee-wee fue un gran éxito Y Warner Vio dinero Entonces Si ve dinero Es que Te va a ayudar Entonces Impulsa a Burton Y le dan su primer proyecto Importante Un proyecto Que Llegó a cambiar Ahora si Todo lo que tu conoces De Tim Burton Y en 1988 Llega Beetlejuice Más dos veces No vais a decirlo Tres veces Si no Bueno Estamos metiendo con cosas Es Halloween Si si Beetlejuice Que no Puta madre Beetlejuice Hasta intentas Hacen una de esas Referencias Llega Te están metiendo con poder Es que no conoces La coja Te pendejo Beetlejuice Sala verga Pues ya llega Llega Beetlejuice Esa película Del super fantasma Bueno Que si le pusieron Aquí en México Si no Era un Era un guion Cuando le dijeron A Burton Toma Esto lo vas a hacer tú Pues aquí está Tu guion Tu lana Buena suerte Háblame cuando lo tengas Y Burton dijo Sabes que esto No me gusta nada Entonces agarró El guion de Beetlejuice Y reescribió todo Afortunadamente Porque si va a ser Algo completamente diferente Iba a ser una película Tipo Freddy Krueger De Nightmare on Elm Street Ok Y no le A Burton no le gustó Mucho que fuera Que tomaran Una historia De esta manera Para hacer una película De terror De la cual ya había Un referente anterior O sea que Se podría decir Que la idea de Warner Era hacer a Beetlejuice Pero como más Este ¿Cómo decirlo? Más agresivo? Sí No Súper agresivo Porque de hecho Beetlejuice Iba a ser un demonio Alado Ok Y Iba a tomar una forma humana Y iba a ser un tipo De Oriente Miedo Un medio O sea un musulmán ¿Qué? O sea su forma humana De Beetlejuice Iba a ser un musulmán Calimán ¿no? Algo así Pero Pero si va a ser un tipo O sea si hay bocetos En internet Y está una prueba De maquillaje De la persona Que iba a ser Beetlejuice En su forma humana Y están los storyboards De Beetlejuice Con las alas Y el demoníaco No pero yo creo que No me hubiera gustado Ver esa No me hubiera gustado No o sea A nadie Ahorita Siento que no hubiera tenido El éxito que tuvo Pero y Burton Pues dijo ¿Sabes qué? Aquí está El guión con algunos Pequeños cambios Y se Se tomó a que Beetlejuice Fuera un fantasma Este El Bioexorcista Exactamente Cada vez es una película Pues que O sea Tú sigues viendo disfraces ¿En qué año fue Este Beetlejuice? 88 Antes de Battle Antes de Battle Vamos a poner en sí A B No es este Es 88 Estoy completamente seguro Y a la fecha Se siguen utilizando Referencias En este En películas En series La gente sigue saliendo Vestida de Beetlejuice Este En parodias De cualquier televisión De cualquier país Me imagino que se hace Shake 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 Ah, exactamente Sí, sí, sí Que es música calypso Entonces Todo ese concepto Estuvo muy padre Y a la fecha Que siga marcando Pues estuvo bien hecho ¿No? Fue un Fue un parteaguas Para muchas cosas El diseño de personajes También lo hizo Tim Burton Por supuesto Los bocetos Los bocetos Los bocetos originales Los trajeron Cuando vino La expo De Tim Burton Aquí a México Estuvieron ahí En Franz Mayer Y estaban enmarcados En los primeros bocetos De Beetlejuice O sea Lo que él hizo Mientras estaba Cambiando el guión Y haz de cuenta Que Beetlejuice Era Jack Ajá Pero con cabello ¿Veis? Y así con cara de malo Si fueron Los que fueron A la expo Ajá Este Pues ya Vieron al primer Beetlejuice Demania Si lo encuentro Se los pongo en Redes Además es como Que un estilo Muy peculiar ¿No? Si te das cuenta Como que los diseños De Burton En el extraño mundo De Jack En esta de Beetlejuice Este No sé Incluso en el castillo De Adolfsus Hay como que Mucho gariboleo Como No sé Como ese estilo Como óptico Así Melancólico Y pues Beetlejuice Este Termina siendo La Esta comedia Pues una comedia Muy negra Si Con el Fantasma Que trata De sacar A la familia ¿No? De Esta familia Bien rara De Lilia A los Deeps Y pues Se vuelve Una Una película De culto Un clásico Instantáneo Si Y se nota Lo que dices ¿No? Del estilo De Burton Ya O sea Ya está ¿Cómo se Definido Ya está definido El estilo De Tim Burton La escalera Cuando Víde Se convierte En una serpiente Si 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 Entonces ya O afuera El gozono gigante Si hay como que muchas Este Escenas que te digo Que incluso a la fecha Siguen haciendo como que Palodias de eso Entonces Muy muy padre Si en todos lados Animaniacs Padre de familia Los Simpsons Fines y Ferb Un montón Estos son los papeles De Adam Y Y Bárbara Ves que son Este Alex Baldwin Y Esta Gina Davis Gina Davis Y no me tengo Puntada Gina Davis Este Tomó el papel Porque venía De hacer la mosca Y esta Y dijo ¿Sabes qué? Ahora quiero algo Más relax Algo más tranquilo Porque esto de la mosca La neta Si estuvo bien Es que también Pinches escenas Que utilizaron En la mosca Con los animatrónicos Este Muy grotesco ¿No? En ese entonces Bueno Jeff Golden Y ella si venía Así como que ¿Sabes qué? Necesito algo relax Y aceptó Y aceptó el papel Así de volada O sea le dijeron Oye quieres Sí Pero no te ha dicho No importa Dámelo Jalo Y cuando primero Que ves que se va a morir Damos Al principio de la película Solo vas a hacer 5 minutos Y este Adam Que es Alec Baldwin Si hubo más personas Que Que iban a tomar El manto De Adam Como siempre Estaba este Estaban los Cazafantasmas Bill Murray Y Dana Aykroyd Ahí como Para tomar el papel De Adam O con Bill Murray Hubiera estado muy interesante Sí pero Bill Murray Dijo no Y luego lo ofrecieron Y pues es que Tim Burton Todavía no era Así como Muy grande Ok Entonces es Bill Murray ¿Sabes qué? No Ah maldita sea Bill Murray Por eso lo matan En Soundbillard Dos veces Diablos Ah no Sí dos veces Y pues aquí Es el dato Que te decía Que iba a ser Una película De terror Y el demonio Y afortunadamente No pasó Fue cuando Ya metió Sus manos Dax Tim Burton Y moldeó La película Perfecta Que tenemos ahorita Que si la ves De nuevo Sí envejeció Un poco mal Pero Sigue siendo O sea Muy divertida O sea ¿Ves los efectos? ¿Ves todo? Bueno pues sí Pero pues también Este La época ¿No? O sea Tira paro Sí Por eso O sea te digo Envejeció Envejeció más o menos Sí más o menos No sé Pero sigue siendo Un peliculón Es una cinta Oculta Sí ¿Viste? Dije cinta Y este Apejo Y pues imagínate Había un actor En aquel entonces Que se llamaba Sammy Davis Jr Es un competente Que iba a ser Beatius Pero Tim Burton No lo quiso O sea Él hizo el cast Para Beatius Y casi casi Ya le iban a dar Contrato y todo Pero yo estaba muy grande Ya tenía 60 años Creo Y Tim Burton Tenía como que La idea De que se iba a hacer Una secuela Dijo Si hacemos una secuela El señor ya está muy grande Y las guías Y todo eso No va a poder hacerlo Entonces no me sirve Se va a morir El Donald Así es Entonces puse A buen Sammy Davis Jr Me lo batearon Y contrataron A Michael Keaton The Batman Que fue el mejor acierto Que pudieron haber hecho Sí En 20 Michael Keaton Se apropió De Beatius Sí De hecho Hay un dato Muy bueno A ver dale Este Burton Ya tenía como que El antecedente De que Keaton Era un comediante De método Y todo esto Y le dijo Oye tengo muchas cosas Que hacer Encárgate de Beatius Y dice que Michael Keaton El estilo de Beatius Que esté despeinado Que parezca Que lo electrocutaron El traje La manera de ser La manera de hablar Todo fue Hecho por Michael Keaton No inventes De verdad Michael Keaton Digo se apropió Por completo De Beatius Ok Y cuando Hicieron la primer Prueba de cámara Que llegó vestido Con el traje de rayas El cabello despeinado Hijo de perro Estoy dentro Es lo que le dijo Tim Burton Quizás sí Perfecto Y hasta Keaton Se quedó Ok Gracias Entonces Beatius El estilo Hasta la forma de hablar La escena del table Ah sí Todo eso Con Michael Keaton Con ideas de Michael Keaton Y pues imagínate Que esta serie Cómo Trascendió Que le hicieron Una serie animada Sí Sí recuerdo Porque dijeron Sabes que esto funcionó Vamos a llegar a los niños Es una serie animada Cámbialo todo No importa Que Lidia Lidia y Beatleju Sean amigos Y saca un videojuego Ah del videojuego No tenía idea Sí Para NES Wow No manches Para NES Es un juego de plataforma Tipo Mario Bros Donde Beatius va caminando Y va matando gusanos Y todo esto Wow Está muy divertido Lo jugué en emulador Tenía que jugarlo Para poderse los platicar Ya Y Doctor Carol Luz Nos podría ayudar con esto Doctor Carol Luz Está divertido Pero entonces Sacaron los videojuegos Sacaron la caricatura Y sacaron figuras Sacaron las figuras Aquí casi cuenta Sacaron las figuras De la serie animada Sí Pero con El estilo de la película Ok Entonces Fue muy confuso Para los niños Y los niños se dieron cuenta De que hay una película De Beatlejuice Y Boom Beatlejuice Lo conocemos ahora Yo la vi A mediados de los 90 Quedé Impactado Porque si fue algo Que Que a mi me Me hizo ver De otra manera Las películas de fantasmas Ajá Las películas de fantasmas De los 80 No inventes Son una joya Sí Y te acuerdas Que cuando están En el mundo de los muertos Hay una recepcionista Ajá La que le dice Si yo hubiera sabido Lo que se abro No hubiera tenido Este accidente Ah La misa Este Universo Mis argentina Ah Ya 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 Bueno pues Fíjate Que esa misa Argentina Está basada En una misa Argentina real Ay colera Te importa Que se suicidó Cortándose las venas Ay Es que manchado O sea Esa sí existió Y este personaje Iba a tener Un papel muy grande Iba a ser Iba a ser La que iba A luchar Contra Betelgeuse Wow Porque ves que llegan Y llegan con esta Con la viejita De nombre Ah la viejita También es la onda Ajá Que se le sale Por la garganta El humo Bueno Y iba a estar Como su ayudante Más o menos Iba a mandar A la tierra A A combatir a Betelgeuse Ahorita que dijiste La recepcionista Eso también está padre Que los que se suicidan Terminan trabajando De burócratas De burócratas O sea Si de por sí ya sufriste Y te suicidaste Ahora vas a sufrir más Siendo burócratas Por suicidarte Este concepto está muy padre Me gustó Y por eso Sigo Y por eso Por eso Estamos Pero Pues siguen Estamos trabajando Trabajamos como de burócratas Entonces Pero compramos Cosas de adulto independiente Luego les enseñamos Que compramos Güey Gasté 700 pesos Hoy lo O sea Solo me iba a comprar Un pinche funko De guizmo Que está bonito 250 Pero de repente Fue como que Necesito esto Y necesito esto Y güey 700 pesos No más Óiganlo No lo arrepiento No sabe todavía Ya sé No te digo una vez Cuánto me gasté En una de las Maldita sea Te vas a desmayar Pero bueno Estos son los datos Los datos como que Más importantes De Betelgeuse Acordé de otro La cena del calipso La de banana Ajá No iba a salir Porque Tim Burton Se le hizo muy estúpida No Ajá Dijo que O sea Tim Burton Dice Es que hasta Sentí pena ajena Al verlos bailar De esa manera Es que sí Güey Pero al final Este Dijo ¿Sabes qué? Pues bájalo Déjala Ah De hecho de ahí No sé No lo ven Perdón Si no Es la gente ¿Por qué Es que ahí está Una Las Los monos de Betelgeuse Ok Bueno Pero Raúl está Raúl está ciego Ahorita De hecho Si se van a contar Eso está atrás Y él está viendo A la pared ¿Ah sí? Hola amigos Y pues sí O sea La escena del calipso De la mesa La iban a quitar Porque O sea Vela Vela de nuevo Y cuando salen Hasta las manos De los camarones Cuando son las camarones Las manos de los camarones Sí, sí, sí Se ve todo así Hasta mal hecho Porque eso no iba a salir Pero al final El corte sí se quedó Ah, ¿cómo que se quedó? Sí No me imagino ahorita A Betelgeuse sin eso No Bueno Y esos son los datos Interesantes Algunos datos curiosos De Betelgeuse Y después de Betelgeuse Viene ya Llega la Lo que fue la explosión Burteana Con Batman No es porque No me voy a quitarme Mi disfraz Pero aquí Vengo de Batman Buenísimo Hasta el soundtrack Este Igual este Cómo plasmó La ciudad De los villanos Todo, todo, todo Todo está Todo es precioso En esa película Batman En esas dos películas No, no Chuladas Sí La verdad sí No, no tengo este Cómo Cómo combatir esto Sí Y Batman Y Batman fue Pues una de las primeras Bueno Una de las primeras Segunda Técnicamente Pero una de las De sus mejores películas En toda su carrera Batman Del 89 Ahora vamos a ver Regreso Pero Batman Del 89 Es una joya Y además digo Como que Booman las películas De superhéroes Sin Batman Sin Batman No, Batman 89 No hubiéramos tenido Nada de lo que Tenemos ahorita Ya más Michael Keaton ¿No? O sea Después de ser este Bill Woodhouse Un personaje Así como que De repente Ya es Batman Bruce Wayne Michael Keaton Es Batman O sea Puede haber muchos actores Es que Michael Michael Keaton Es uno de los mejores Bruce Wayne Que han salido en la tele No Batmans Bruce Wayne Porque tiene todo el tipo Sí Pero te voy a decir algo Que vas a decir No A ver A ver Bueno Fue la adaptación Y volvió a pasar lo mismo Guardia le dijo Hasta tu guión Pues Échale unas Y nos vemos pronto Ajá Y Burton lo le dio Y dijo No Sácatela Porque era prácticamente Una copia del Batman Del 66 O sea Batman chistoso Villanos torpes Y Burton dijo No O sea ¿Querían hacer eso Originalmente con Batman? Con el Batman De Tim Burton No inventes No inventes Qué horror Es horrible Y Pues Burton Metió otra vez No Votó otra vez Exacto Metió sus Darks Sus manos Darks Al guión Y creó la maravilla Que tenemos ahora Qué bueno No me imagino Y Otra cosa que tenemos aquí Muy importante Salvo Villages y Batman Ajá Son los fans Quejumbrosos Porque acuérdate que tenemos Antes no teníamos Twitter Pero teníamos correo Y teníamos medios De comunicación Impresos Y las noticias Hacían mucho caso A la gente Ajá Pues los fans De Batman Se quejaron De que Michael Keaton Pueda interpretar A Batman O sea Básicamente está pasando Lo que ahorita Con Pattinson Lo mismo Cómo Crepúsculo Va a ser a Batman No hemos aprendido Nada Sí, está pasando Exactamente lo mismo Bueno, cambiando Ya vi el Después de ver el tráiler De este Batman con Crepúsculo La verdad es que sí Se ve increíble Se ve muy mal Sí, nos va a cayer Nos va a cerrar el hocico Eso fue lo que pasó Pattinson Si nos estás bien Ah, cierto Estás invitado Pattinson Aquí hay chulo musco Qué tal Esta es eso de graphics Bueno Los fans se quejaron Porque pues Él era un comediante Michael Keaton Era un comediante Si te fijas En su carrera Antes de ser Batman Es un comediante Puras comedias Malas Por cierto Hasta una película Este Cristiana Sí Entonces dijeron No, este tipo no es Batman Y Burton dijo Me vale Yo quiero hacer César Costa Mi cast Y pues la película Fue un éxito Y esto ya consagra A Burton Como un gran director Escenarios Personajes Cast Guión Música Danny Elfman Sí, sí, sí Porque Danny Elfman Es como su Como su elfo De ya Ya vieron, ¿no? O sea Está cabroncísimo Vean, este En YouTube Un, este Pues sí El opening de Batman No me acuerdo en qué Este En Sidney No sé dónde lo grabó Pero sí Así lo grabó Opera O algo así Está buenísimo La cancioncita Y pues aquí Burton quiso hacer la historia Una historia propia Y Warner no No, no quiso Ya te imaginarás ¿Cuál es esta obra propia? Y Warner le dijo Con él No la vas a hacer Porque tienes que hacer Batman 2 No te puedes Destraer ahorita Entonces Nos vamos a llegar A esta parte Pero pues Les dice a A Warner ¿Sabes qué? Termino tu película De Batman 2 Y me voy Porque Pues si no me vas a dar La chance De hacer lo que yo quiero Pues No hay proyecto No hay portal No, no Ches Ah, ¿por qué lo hiciste? Entonces manda A LV A Warner Después de terminar Batman Batman regresa Churrada de película También por cierto Y pues Nos vamos a brincar Tantito esa parte Y llegamos a Batman regresa Ahorita En la siguiente parte Es donde vamos a A regresar un poco A Batman Pero hace Batman regresa Que es una Es una película Con todos los elementos Bortonianos Todos Por donde lo veas O sea Desde el diseño De los personajes Veo al pingüino Sí, o sea Porque el pingüino Tú lo ves en los juegos Hablamos en el capítulo Ahí veanlo por favor De Batman Este Que es más como Que onda mafiosa Este Lo vemos en la serie De Gotham Este Son mafiosos Este En los videojuegos Este Son mafiosos Y acá Borton Lo hizo Lo hizo un monstruo O sea Está cabronsísimo No, ese ha sido De los pingüinos favoritos Sí Junto con el de la serie Animada Y el del videojuego Es un fracaso En la crítica No inventes A poco Sí, pero fracaso Así ¿Pero crítica o fans? Crítica Crítica La crítica La destroza Entonces Warners le dice Pues te querías ir, ¿no? Bótate Fuera de que Es una de las películas Que Es Una película de Batman Que es una chulada Sí O sea Tú ves La Gotham De Tim Burton Es una Es una preciosidad De Gotham Sí, pues es gótica Ajá Pero la crítica Como siempre Pues no Y pues esta película No hay mucho que decir Solo que es una jovia Exactamente Igual lo mismo, ¿no? Caste, escenarios Es Batman 1 En la doble potencia Genial Y el proyecto Que él quería hacer Fue una obra Personal Ajá Un poema Que escribió En su juventud Ok Que todos conocemos Como A Nightmare Before Christmas Y para los cuates El extraño mundo De Jack Ajá Él que Le dijo a Warner Quiero hacer este proyecto Y Warner no lo dejó Porque tenía que ser Batman Él escribió un poema El poema De Jack Ajá Y pues quería llevar A la pantalla grande Se puso a conseguir Este Todo Animadores Dice Alguien que le ayudara A diseñar personajes Mucha plastilina Y pues no No lo dejaron Pero al final ¿Quién crees que lo? Bueno ya sabemos Quien lo tomó Sí, claro Pero Disney le dijo ¿Sabes qué? Pues vente para acá Me interesa Está creepy Pero está interesante Entonces se va a trabajar Con Disney otra vez Pero ella como Tim Burton Como el Tim Burton ¿Te imaginas Los topes que se dio Disney Cuando lo dejó ir? A Warner, ¿no? No, Disney Acuérdate que Ah, sí, es cierto Y se fue a Warner Sí, sí Disney tomó el proyecto Y dijeron Pues va, me rifo Burton diseña personajes Consigue quien le hace A la música Daniel Don Daniel Y todo estaba ya Todo estaba listo ya Para iniciar Pero Burton tenía el compromiso De Batman 2 Entonces El proyecto de su vida Un proyecto El que tenía Un cariño impresionante No lo pudo hacer Oh, qué mala onda Y tuvo que contratar Otro director Que muchos Tal vez Ahorita tú No lo caches Pero ese director Se llama Henry Selick Pero es muy triste Que sea la película Más personal Y más Que más hubiera significado Para él Y no pudo hacerla Es como si a mí no me invitaran Al capítulo de Vinland Bueno Te digo Henry Selick Es el director De Coraline Oh, también Que si te fijas Todo el mundo Piensa que Que es Es una historia De Tim Burton El extraño mundo De Jack Pero no es una película De Tim Burton ¿Me explico? Sí, sí Y todo el mundo Todo el mundo Piensa que es una película Que hizo Tim Burton En su totalidad O sea Tú te dices En Tim Burton Y piensas En Jack Es que sí O sea Lo respetaron Como que mucho Su esencia Y eso estuvo Yo no te había Tú no sabes Quien es Henry Selick No Pero qué bueno Que respetó Como que lo que tenía Planeado hacer Este Burton No, o sea Tim Burton Estaba supervisando Productor Sí, sí Pero De hecho Están en las detrás De cámara Se ve como Burton Está revisando Uno por uno Las caras de Jack Este Los muñecos Wow, qué padre Debe ser como que Trabajar en todo ese show ¿No? Sí, es una chulada Tampoco Pero bueno Y cuando Y fíjate que cuando Hicieron Coraline Todo mundo Pensaba que era Tim Burton Te apuesto que ahorita Alguien va a decir Ah, no lo es Producción no sabía Coraline Ni la Este No es una película De Tim Burton Tim Burton No tuvo nada que ver ahí Pero La gente la ubica Como una película De Tim Burton Entonces Henry Selick No tienen la El reconocimiento Que se merece por nada Ah, qué malo O sea, vivo bajo la sombra De Tim Burton A pesar de que Tim Burton No hizo nada En Coraline Esto fue en 1993 Él tenía 8 años Tú estabas todavía Yo estaba en mi papá todavía Todavía Ajá Y pues traigo unos datos curiosos De El Extranio Mundo de Jack Que espero que muchos no lo sepan Por ejemplo Pues es animación stop motion ¿No? Pero una animación stop motion Muy detallada Y se requirieron 24 movimientos De los monitos Para hacer un segundo De películas No manches Por lo tanto Un minuto tardaba Una semana En firmarse Ah, carajo Pero tenían animadores Para borbotones ¿No? Sí, claro Se te queda el café ¿No? El pinche Jack Uno Un animador animaba a Jack Otro animador animaba a Sally Otro animador animaba A profesor Pinklesworth Y así Porque son 60 personajes En total En toda la película 60 personajes Te me van a hacer 60 Como cuántas caritas son por personaje ¿Una 5? Por ejemplo Para Jack Ajá Una 5 Menos como 5 Para Jack Ajá Se hicieron 400 No seas mamón Caras Más de Más de 400 cabezas de Jack Diablos Empecé a creer Como que el peri Se sorpresa El No En el Las tomas que están En el Noor Ray De letras de cámaras Se ve la caja De cabezas de Jack No seas mamón Para los demás Bueno Para Sally También fueron un montón Pero para Sally Fueron máscaras Porque animar el cabello Era una bronca Entonces Lo que se le ocurrió A Tim Burton Es hacer Las puras máscaras Pero los párpados Cada Si te fijas Desde el extraño mundo De Jack Hasta El cadáver de la novia Frank and Willie Los monos parpadean Ajá Entonces tenían que poner El párpado Porque es completo De hecho se ven Súper tétricos Pero es como Una tapa a los ojos La ponían La quitaron La ponían La quitaron La quitaron No Para Jack no Porque Jack no parpadea Pero 400 Para Jack Pero lo que yo te decía En generalmente Era así como que Para los demás Para los demás Eran 5 cabezas Ah sí Es como que Porque no La que El personaje Que más cabezas Bueno El personaje secundario Que más cabezas Estuvo Era este El alcalde A pesar de que eran 2 Tenía muchas Y además El profesor Finkelsworth Que ese es una Es un homenaje Una parodia No, una parodia Y un homenaje A por el Dr. Frankenstein Tiene hasta una línea Que cuando agarras a Lee Le dice Te hice con mis propias manos Con mis propias manos Y en la película De Frankenstein El Dr. Frankenstein Dice I bring you to life With my own hands Entonces pues es lo mismo Burton hizo un homenaje Al Dr. Frankenstein Con blink and stop Y hay 7 puertas De los árboles Sí ¿Sabes cuáles son? Son que Festividades Son las 7 puertas De las festividades Pascua Navidad Este ¿Cuáles son las otras? Son este Halloween El cumpleaños El cumpleaños Halloween Que es la Halloween La calabaza Es una calabaza Está Navidad Que es el árbol La acción de gracias Que es el pavo Yo con el pavo Pascua Que es pues el huevo San Valentín El corazón San Patricio Que pues es un trébol Y la última Son unos cuetes Unos Petardos Entonces es que eso Es el día de la independencia ¿No es San Juan? No Es el día de la independencia Y esas son las 7 puertas De las festividades ¿Sabes por qué El alcalde Tiene dos caras? No ¿Producción? No Que bueno Tiene dos caras Porque representa Las dos caras De un político La que te da Al momento De este Que poética La que te da Al momento De hacer sus promesas Y la otra Cuando ya es El Ya es Como nuestro villano Un palacio nacional Este rato Salen un montón De mickeys No No es que salen mickeys No los he visto ¿No? ¿A poco? Mándenme los mickeys Por este Por inbox Ahora no hay premio Pero pues por gusto ¿Por qué? Sale Sale en esta película Pues salen varios mickeys O sea no salen mickeys Como tal Sino Las dos bolitas Con las orejas Ah no Pues me voy a buscar Los mickeys En escondidos Son creo que seis Ok Yo encontré cuatro Pero faltan dos La música Pues la La hace Una chulada De música Pues Danny Elfman Nadie me va a dejar mentir Si no Es que ese cabrón Es una pinche pistola Podría decirte Que no hay nadie Que no le guste La música de Danny Elfman Pero siempre va a salir A mí no me gusta Está rechafada Su música No manches No ya me hace Súper versátil Si Si no está cabrón Ese señor Mis respetos Danny Elfman Si nos estás viendo Ya sí Sale Frankie Búscalo Y me dices en dónde Ok Nada de este Al principio de la película Jack Ha tenido varios cameos En otras películas ¿Lo has visto? ¿Tú lo has visto? ¿Pero sí? No Sale En Coraline ¿A poco? Y luego no quería Que lo andan criticando El director Cedric Lo metió Porque estuvo ahí Vale Está bien Sale En Beetlejuice No Años antes de que Siquiera saliera Extreme Mundo de Jack Cuando viste Sale en forma de carrusel Es la cabecita Sale en Jim Y el durazno gigante Como un pirata Eso nada más Vi los primeros Veinte minutos Está buena Sí No sé por qué Creo que tenía que ser Nómina Seguramente Y sale en la princesa Y el sapo ¿Tampoco? Ahí sí es bien obvio Bueno Esa no está comprobado Ni este Ni certificado Que sea Jack Pero se nota Lo único que sí Había un final alternativo De Jack Que no estaba bueno Qué bueno que terminó Como terminó Se despertó y no tenía Una pierna Pasaba Pasaba mucho tiempo Y Santa Claus Regresaba a Halloween Town ¿A poco? Y ya Sally y Jack tenían hijos Ok De hecho esta dice Santa Claus Dice cuando regresé A Halloween Town A visitar a Jack Seguía igual De delegado que siempre Pero ahora tenía Tres hermosos esqueletos Bebés No me hubiera gustado Terminar así No sé ustedes No sé Hubiera sido bueno No sé Y Burton Disney dijo Oye esto pegó Hasta la dos La dos iba a ser Jack regresando A visitar Ya que visita Manhattan Pues casi Porque iba a visitar Los otros pueblos Las otros siete puertas A ver si era interesante Y Burton dijo No Dice yo la escribí así Y así se va a acabar Piru 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 Y ya pasaron Casi 30 años Y no tenemos secuela Del extraño mundo de Jack Gracias a Dios Y ahorita ya no estaría Como que chido Sí estaría peor No me gustaría Sí no Porque ya con todas las Todas las cosas que hay ahorita Con todas las prohibiciones Y toda la censura Y todo eso No Sí como que no se daría bueno ¿No? Pero a quién sabe Porque es Daunt Tim Burton Entonces Sí pero Espera Luego Este Cronológicamente Ajá Tenemos A Ed Wood Que es La mejor Película De su La mejor película Serie de Tim Burton Y fue su primera Película serie Habla sobre Un comediante Un actor Que pasa muchas cosas Y termina muy mal Jolly Dead Fue su primera Apareción de Jolly Dead Con Tim Burton Wow No se No les voy a espolear Muchas cosas De muchas películas Porque pues Vayan a verlas Por ejemplo Ed Wood Sí vale mucho La pena que la vean Es en blanco y negro ¿Un poco? Sí Toma ese Snyder Cut Y o sea Tú la estás viendo Y a pesar de que Es en blanco y negro Super seria Y lleva un ritmo Muy lento No te aburre Sale Película Infante Y la abuelita Sara Ah Sale Sara Después de esa Llegó otra Que a mí Personalmente Me gusta mucho Pero a mucha gente No le gusta Que es Mars Attack Mars Attack Es que Hasta sale Jack Black En esa madre ¿No? Es Es el crossover Más grande de Hollywood Hasta ese momento Sale Danny DeVito Jack Black Sale Winona También Sara Jessica Parker Sale todo Hollywood Ajá Pues de hecho Es que la película Es una parodia De las películas De serie B Y de las películas De destrucción Así tipo 2012 Que no había 2012 en aquel entonces Pero No entiendes Y además Es una crítica social A toda la porquería De Hollywood Y Las Vegas Lo que es el presidente Acuérdate Jack Nicholson Es el presidente Hazme el favor Ah que siempre Me hubiera gustado Que Jack Nicholson Fue el presidente De lo que sea La película Es un fracaso En taquilla Fracaso con los fans Fracaso con la crítica Pero los chistes No faltaron Pero los chistes No faltaron Y años después Por los 2000 Se vuelve una película De culto Porque se dieron cuenta De que es una maravilla Porque se hará En la cineteca Y es muy buena A mí me divierte bastante Sacanada No sé por qué No les gusta Déjenme en los comentarios Si les gusta o no les gusta Tal vez yo estoy mal Después siguió Una de las películas La mejor película De terror De Tim Burton Que ha sacado En su historia Es Sleepy Hollow La leyenda Del genete sin cabeza Ahí Christopher Walken Como Christopher Walken Es el villano De Batman 2 Como el genete sin cabeza O sea Johnny Depp O sea Ahí tú ves a Johnny Depp Y no parece Johnny Depp De también Que hace el papel Del protagonista Que se me fue su nombre Del protagonista Del que no es el genete sin cabeza Y sale con Christina Ricci Con Berlín Las escenas Están súper bien logradas Las decapitaciones Si te las crees El árbol Que mencionabas Sí Se me impactó La verdad La película La película visualmente Está impactante En cuanto a John Y todo lo demás También es muy buena Usa unos recursos Cinematográficos Uff Si no lo han visto Se las recomiendo mucho También Después de Sleepy Hollow Venía Superman Con Nicolas Cage Ah sí Con Nicolas Cage Nunca se le hizo A Superman Pues ahí están Este Están las tomas Están las pruebas De vestuario Y ya estaba todo Iba a ser una historia horrible Y tuvo muchos problemas Con Kevin Smith Kevin Smith El ñoño alfa Este Quería modificar el guión Y Burton dijo No O se hace así O no se hace Yo quiero que Nicolas Cage Cante Y Nicolas Y Kevin Smith Dijo Pues no se hace Y punto Se acabó la bronca Diablos Y nos quedamos sin ver Esa cosa Nicolas Cage Hubiera estado muy raro No Super raro Pero me hubiera gustado Verlo Fíjate que Si ahorita Dijeran La función especial De Superman Team Burton Ahí estoy Nicolas Cage Que de superhéroes Solamente hizo Buzz Riders Sí La 2 está horrible No sé Bueno La 2 no tiene nada Hasta aspectos Sí Después de Superman Llega Jim Y el durazno gigante No hay mucho que decir Esa película Es buena Sale un durazno gigante Sale un durazno gigante Sale Es un viajesote O sea Tienes que estar como En LSD Para que te guste O para que le entiendas Así chido Pero está muy buena Está divertida Tiene personajes El 100 pies Es una joya Y después de Jim Y el durazno gigante Llega su primer gran error De Tim Burton Que empezaba a marcar La decadencia De Tim Burton Ok Que fue el plan Entre los niños Ok ¿Con Matt Wolbert? Mark Mark Wolbert Mark Wolbert Tim Roth John Coffey Michael Kerdon Elena Bohan Carter Y es un fracaso En todos lados Para todos Y a la fecha Sigue siendo Pero se compran los monos ¿No? Pues No sé Ok No sé Yo la vi Y al principio Dije Bueno Una buena continuación Pero al final Ver a A Caesar En la silla De De este Lincoln Y todo lo que pasa Dije No Paso Dije No, no es tan buena Pero después De esta Pues de este Fracaso Porque no hay otra manera De decirlo Tim Burton Sale Como el ave fénix De las cenizas Con la que sería Su película más Bien hecha Más bonita Que no es Dax Ok Pero si tiene También tiene Cosas oportunianas Que es Big Fish Big Fish El gran pez Ah del señor Que se la pasa Contando sus historias ¿No? Esa película Está Es muy bonita Visualmente Las actuaciones Son perfectas El cast Está increíble Danny DeVito Está Jim Caviezel Este Don Norton Es Una joya De película No sé si ya la hayas visto No Es una película Melancólica Y muy colorida Para ser de Tim Burton Tiene los elementos Melancólicos Pero además Está Muy colorida Y con esta Se levanta Así Como el ave fénix Todos empezaron a creer En Tim Burton Otra vez Otra vez Pues que que feo Que bueno No sé Que se llegan Por una película Que lo agregaste Y es así Como que hay nadie Métete la chingada Ajá Sí Está feo Luego después De esta chulada De Big Fish Llega Charlie La fábrica de chocolate Más que nada Más que nada Con Margarito ¿No? Con los Margaritos Sí a huevo Que es una Una adaptación Más fiel De la historia original Que la original No me gustó tanto ¿No? Un polo Hasta me da miedo Los un polo Pues los dos Los un polo Te dan miedo No we Margarito Esa toda la madre Bueno No o sea La primera película La modificaron Por completo La película De De Johnny Depp Es Ya es una adaptación Más fiel Al libro original De Charlie And the Chocolate Charlie Toma tu chocolate No abuela No quiero compartir Con toda la familia Oh Eres un amor Charlie Básicamente Ese es el Tata de la madre De la película Sí Aquí Sale Sale Christopher Lee Entonces No tengo nada malo Que decir En esta película Solo que Antes de volverse Hay un Lord Seed O fue después De volverse No ya era Lord Seed Ya era sin Lord Seed Ok Pero también Es el papá de Charlie El papá de Yuri De Willy Wonka Sale a la madre Actorazo Esta película Pues sí está Está muy colorida Y va a tener Escenas más Más pesadas Las escenas Por ejemplo La de Augusto La de Augusto Gluck El niño del chocolate Sí Es este Es como un programa De Seabale ¿No? Que se desnada un niño Y todo Ahora me voy a empujar Así Un palo Un pedazo Justo Y bueno La crítica No le gusta ¿Qué? La crítica ¿Qué le gusta? Y se vuelve Un clásico Entre los fans Casi inmediato A muchos odiaron A Juni Depp Pero a otros Les gustó Porque sí Es Willy Wonka Es un cagado Sí Después Llegamos Estrellita La que no le dice Hola Los memes Los memes Llega El cadáver De la novia Oh También está bonísimo Que Burton Nos la dirige Pero siempre Anda de metiche Porque pues Es su película Ahí refleja Su estilo Otra vez Muy Artístico Muy sombrío Con esta vela Con esta vela Y esta copa Yo encenderé Tu camino Tu copa Nunca estará vacía Porque yo seré Tu vino Ay Qué bonita Qué bonita Cuando se casen Hagan algo así Me invitan Pero bueno Aquí este Representa el mundo De los muertos De una manera excepcional Y bien bonita No te voy a decir Que me gusta Que me gusta más Que Coco A Coco Lo dije A mí Coco No me gusta Coco No me gusta Aquí no sé Si te has fijado En esa película De cabra de la novia De cómo representa Al mundo de los vivos Súper Súper gris Y es que sí A veces sí Porque te representa La La oscuridad Y la monotonía De la vida Sí Y cuando ya estás En el mundo de los muertos Todos coloridos Todos bonitos Y música Sí Divertans amigos Antes de que sean No sé Adultos No sé Y si Si el mundo de los muertos Es como el de Tim Burton Pues la verdad Pues sí me va a gustar Pero sí O sea Este detalle De cómo Cómo este Cómo proyecta El mundo de los vivos Y cómo proyecta El mundo de los muertos Sí te pone a pensar Ajá Porque sí tienes razón La vida llega a ser Muy triste Y muy sombría a veces Pero ya muerto ¿Qué te preocupa? Sí Eso es padre Me gusta mucho Sí Y ese detalle Muchos no lo notan Porque se lo he platicado Sí a varias personas Y Ay neta Me gusta mucho El mundo de los muertos Es colorido y feliz Ajá No quiero ir todavía No quiero ir todavía Tengo más monos Que comprar Sí Esos monos No se van a comprar solos Hay que hacer más capítulos También Sí También Les debemos muchas cosas A ustedes Ustedes no A producción Van a ser No Hubieran visto sus caras Creo que me van a golpear Me van a pagar Te amo por mi vida ¿Cómo vamos por cierto? Ah vamos bien Ya vamos a acabar El final También lo cambiaron Ok Porque en el final Este Vincent Se tomaba Sí se mata Sí se mata Para estar con ella Y De hecho En una proyección que hubo Se les gustó más A los fans Pero Como siempre Hay problemas Porque entonces hubiera dicho El suicidio es bueno Márquense Y te imaginas cuánta gente Se hubieran suicidado Para estar Y el personaje De ¿Cómo se llama el personaje? ¿Clara? No La novia Emily 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 El personaje de Emily Muchos lo odian Porque dicen que por su culpa No Emily es la muerta No Emily es la muerta La otra Victoria Victoria es a la que odia Vicky A Vicky La Victoria es a la que odia Porque Emily no pudo ser feliz Por su culpa Pero Emily ya había tenido Su oportunidad No porque también está chido De Emily Porque Emily tenía así Como que el chico de antaño De este A bobo te tienes Como que casar Entonces Entonces que lo dejara Como que soltar Así vive Vincent Fue así como que un detalle Muy bonito a mi manera De ver ¿No? Que chido Victor Victor ¿Y yo que mierda Dije? Vincent Te quedaste años Ah si Victor ¿Y yo que dije? Que dice que Que Victor Es por Victor Frankenstein Ah No pero si lo hace Me hizo muy padre Que lo dejara Como que vivir ¿No? ¿Cuántos años tenía En la película Ese güey O sea Chavito Pero Y no está tan antaño Es que tenía como Tres meses muerta Un año A lo mucho Acuérdate que El villano sale de ahí Ese era eso ¿No? Qué manchado Después viene La que sería Prácticamente la última Película buena De Tim Burton Ok Que es Sweeney Toth Sweeney Toth El barbero demoníaco Sé que hay una obra En Broadway De ese Madre Pues de hecho Es la adaptación De la obra de Broadway Ah pero no No sé Es un musical Oscuro genial Está muy bueno Miranda Boham Carter Y Johnny Depp De nuevo Ah que raro Y pues adaptación De la película De Broadway De vez de verla Está buena Ok Fue la última película Buena De De Tim Burton Porque aquí es donde Empieza Su declive Sale Alicia En el País De las Maravillas Ah Simón Que también Ah pues si sale Elena Boham Carter Pero ya De la Chale Facaso por todos lados No No es buena O sea no es buena Pero tampoco es mala Pero El hecho De que Hayan hecho Alicia adulta Al sombrero loco De una manera Bien rara Bien ácido ¿No? Sí Ha sido Elena Boham Carter Como la reina del corazón Es de esta manera Un Funko Ajá Es un Funko Viviente No No les gustó El Jabberwocky Está muy padre El Band of Natch También está bien padre O sea las escrituras Están muy geniales Pero ahí La película Todos empezaron No es que Tim Burton No Que no sé qué Yo digo que faltaron Los Zompalumpas Sí Sí sale No me ames Sale Después de De Alicia Ok Llega Sombras Telegrosas Ah ese también Está buenísimo Yo el soundtrack Que tiene ahí También está Pero si te fijas El soundtrack Está muy bueno No tengo Ninguna cuenta Tus caderas fértiles Se perderán Sí Pero si te fijas Esa película Esa es una adaptación De una serie De antaña Pero fíjate Pero fíjate en el estilo De la película Las tomas En todo Y es un copy paste De todas las demás películas De Tim Burton Bueno Pero sale Alice Cooper O Así Cantando La señorita Cooper Sale la tía Cooper Bueno de eso Fíjate Ve la película Y es Algo que Tim Burton Ya había hecho Mezclado Con otras cosas Semi nuevas Ok Entonces no me gusta A mí no me gustó tanto O sea Si la vi La volvería a ver Pero no la disfrutaré Porque hay también La germo de Johnny Depp Se llama Victoria ¿No? Sí Mickey You can call me Becky Después viene esta película De Que son como Los X-Men De Tim Burton Los X-Men Que sale con Eva Green Ah este La señorita Perry Y sus sueños excepcionales Ajá No No sé Ni siquiera fue decirte Algo bueno o malo De esa cosa A ver Llega El peor Fracaso De Tim Burton Ok Perdónme Pero ustedes saben Que es verdad Si no sé Si dicen que no es verdad Es porque lo están en negación Qué pedo Llega Dumbo No mames Güey Yo si chillé Cuando lo vi en el cine No se ve como Lo que dices Que Dumbo está feo La peor película De Tim Burton Esa burrida Sin chiste Y solo la hizo Para Porque firmó el contrato No tiene nada que ver Con el estilo de Tim Burton Yo estaba muy emocionado De ver Dumbo Con Tim Burton Y te lo puedo decir Mi hermana Está testigo Porque yo Le dije Va a ser Tim Burton Va a ser Tim Burton Y la ve Y dice Ay Horrible Aburrida No Perdón Si a ti te gustó Está bien Hay gustos para todos Está bonito El sangrón soy yo Lo sé Pero sí Para mí es la peor película De Tim Burton Y No debía de haber sido Porque ya estaba hecha Ahí solamente tenía que Hacer algo Meter elementos de Tim Burton Burtonianos Se acabó Pero no Prefirió hacer Lo que hizo Sale Frank Bueno salió Más atrás Frank y Winnie El corto del 84 Que te dije Pero lo hizo ahora En stop motion Otra vez Frank y Winnie Está muy buena Y hay una película De Tim Burton Que mucha gente No ha visto Que es como Una joya oculta Ok Que se llama Big Ice Big Ice Ah Sí está buenísima Que sale Doctor Shoots ¿No? Doctor Shoots No está buenísima Sí 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 Y es basado en un caso Bueno Es basado en algo Que sí pasó Sí es basado En historia real Ajá sí sí Pero esa O sea Puedes preguntarle A muchos Y no te van O sea no la han visto No no Está buenísima Veanla Por favor veanla Los ojotes O sea Hay unos muñecos Que salieron Con unos ojotes Que son de esa película Pero nadie Nadie lo sabe Porque nadie Vio esa película Esa película Pasó sin pena ni gloria Y es una joya Oculta en Netflix Sí está buenísima Ajá Es un gran elenco Una gran historia La adaptación de Real Ajá Bueno La historia real La película Muy buena Recomendable Netflix Sí Dices que fue Bueno Es basada En la historia De la vida real Pero Neta Qué chido Que la señora Sí se animó Como que A demandar Y a reclamar No güey Esta es mi obra Y tú te vas a la chingada Entonces Así que qué padre Muchas veces eso Como que Bueno Yo imagino que sigue pasando Pero No se deje Ah No se deje El demonio Todo Vean esa película Y va a ser Que los motiva A hacer las cosas Y es de Tim Burton Y nadie la Conoce Repito Netflix ¿Sigue Netflix? Putas No sé Bueno Estaba en Netflix Yo se la compré Jaime por 10 pesos Es la joya oculta De Tim Burton Veanla Me ponen en los comentarios O me escriben Es más escriban Y nos ponemos a platicar Ah Y ahí se nos acabaron Las películas De Tim Burton Pero traigo unos detallitos Ok Dale Dale Si te fijas En muchas de sus películas Beetlejuice Charlie de Fábrica de Chocolate El Jón de Manos de Tijera Que son las que ahorita Están así como Big Fish Obviamente Tienen relaciones Complicadas con sus papás Todos Willy Wonka Ni siquiera puede pronunciar La palabra Padres Hasta el final de la película Esto es porque Tim Burton Tenía una muy mala relación Con sus papás Y lo plasma En sus películas En todas sus películas Hay una chica rubia En todas En todas En todas Oh También era como Mucho de desapego ¿No? Ajá Es por lo mismo Sí Todos los personajes Son como él Sombríos Oscuros Tristes Depresivos Lidia Johnny Depp En todos sus papeles Todo está basado En experiencias personales Todas sus películas Obviamente No se encontró Un super fantasma Pero Por ejemplo La personalidad de Lidia La personalidad De Edward Sizerhams Es la personalidad Tim Burton O la que él tenía Cuando era adolescente Y sí Cierto Se refleja mucho En su En su obra Y pues mantiene su cast Durante mucho tiempo Que fue Johnny Depp Winona Ryder Y Elena Boham Carter Porque es como un Tarantino ¿No? Ajá Pero Elena Boham Carter Fue su esposa Muchos años Sí Y Johnny Depp Tal vez ha sido su hijo adoptivo Porque Pues para todo Estaba Johnny Depp Johnny Depp Es este De hecho Esta es una referencia Ya para un actor Recurrente Porque dices Ese es el Johnny Depp De Tarantino Es el Johnny Depp De Jon Favreau Es el Johnny Depp De Talio Director Sí, sí, sí Entonces Johnny Depp Y Tim Burton No solamente crearon películas Sino crearon Un precedente Un antecedente De algo De un actor Recurrente Y pues esa fue La historia De Tim Burton Súper resumida Porque nos faltan Sus acciones Sí, faltan Algunas películas Por ejemplo Nos faltó La Ojo de Manos de Tijera Sí Que también ha sido Súper parejero En Los Simpsons Cuando Homero Se vuelve Este Corta el cabello Y está ahí Maggie bailando Sí La Ojo de Manos de Tijera También es una gran Película De Tim Burton Me atrevería a decir Que es una de mis favoritas De Danza Bonita Sí La manera En la que lo hace Todo O sea La manera De hacer la película Abuelo ¿Crees que vive En el castillo? Eso Chulada Sí Winona Está Winona Otra vez Sí Y Winona Por ejemplo En Beatles Fue 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 De mi generación De la tuya Ya no Pero de mi generación Winona Se fue un crush Para todos Porque la chica Gótica Escucha Panda Que por cierto Ayer Viernes 29 Cumplió 50 años Winona Ryder ¿En qué momento? Feliz cumpleaños Winona Ryder Winona Ryder Si nos estás bien Ah cierto Y antes de irnos Les pregunté otra vez En el Facebook Porque se me está haciendo costumbre Y la verdad Se me hace divertido Sobre Qué películas Son tus favoritas De Timbulton Y por qué Ok Afortunadamente Mucha gente Si nos hace caso Gracias a todos Y a ver producción Ustedes me dicen Si Si está la película Si está Si está bien El conteo El primer lugar Fue El extraño mundo De Jack Segundo lugar Beetlejuice Luego fue Sleepy Hollow Ok Y el joven Manos de ligera Y a pesar de que Les dije que no lo hicieran Porque no los iba a tomar en cuenta Lo hicieron Ok Pero pues Este Pusieron Este Batman Marcianos al ataque Y Edgwood Ok Y el cadáver de la novia Que fue producción Y Babyface Saludos Babyface Nos pone Babyface y no se está Ok ya Bueno Sí saludos Babyface De Babyface Nada más nos puede Es imposible decir Y votó Votó Por todas Sí claro Jimena Que estuvo con nosotros En el episodio de Sailor Moon Votó Por Beetlejuice Ok Y nos puso Este Dice sí Porque la vi desde muy pequeña Vi la caricatura con mi papá Me rentaba en el video centro Cuando estaba enferma Así que desde pequeño Soy fan de videos El blockbuster Descansa en paz En video centro En video centro No David Reyes Siempre conciso Y Atinado Pone Batman Punto Y Alfonsina Alfonsina Monteo Nos pone Dice es complicado Elegir solo una Aunque en apariencia Todas tienen el mismo estilo Cada una aporta Esencia distinta Un tiempo diferente En la vida de De él Y si tiene un trasfondo Además de dividir Las motion picture A light picture Ya que es una energía Que se aumenta Por cada actor Y viene a un toque A un personaje Creo que quiere decir Que cada película Es diferente Pero todos son lo mismo Que está chido Pues Marcos Levario Que siempre nos comenta Los videos también Y allá anda siempre Sergidoso Ella votó por Beetlejuice Porque le tocó ver La mediados de los 90 Y fue la primera película Con ese toque obscuro Y cómico que vio Y además de cómo no Enamorarse de Winona Ryder Aunque uno fuera un niño Chance de ahí Nació mi interés Por las nalgóticas Por las nalgóticas Y Arturo Navarro Que Arturo es uno De las personas Que yo conozco Ok Que tiene un criterio Para ver las películas Muy amplio Muy De hecho me gustaría Invitarle al podcast En algún momento Ok Arturo si estás viendo esto No Esa es mi línea Por favor Arturo si estás viendo esto Aquí te esperamos Sí Puso Este Un Toma Échatelo tú Muy noble Ya sabía Quería que lo agarrara Y se diera cuenta Medio este Ah que claro Dice Yo estaba entre Big Fish Por ser muy personal Respecto a la relación Y el fallecimiento Del propio padre De Tim Burton Dice Pero El hijo Ed Wood Por ser en blanco y negro Y por representarse Con paralelismos Ciertas cosas de trabajo De Tim Burton Como llegar a trabajar Con su actor favorito Y traerlo de vuelta A la fama Vincent Price O estar consciente De hacer películas De poca caridad Como VTD Pero que se fuera Su objetivo O sea le gusta Mucho Ed Wood Por lo que representa Y porque se vuelve A traer a Vincent Price Ok Y si estoy de acuerdo Gracias a tú Paralelismo Y Esperen las siguientes Encuestras Sobre los otros episodios Que vienen Y pues vamos a estar Este Bueno si participan Como se debe Gracias Vamos a estar Leyendo los comentarios La próxima semana Ya Raúl Nos va a ayudar A ver algunos Ya cuando vean Ya cuando pueda ver Ya cuando no sea ¿Por qué mis ojos? No te pueden ver El diablo de Hell's Kitchen Este Y bueno Muchas gracias a todos Por participar En la encuesta De Facebook Sigan lo haciendo Porque se puede poner Más padre Entre más cosas tengamos Más contenido Andrán ustedes Más mejor Y bueno Raúl Así terminamos Esta parte De Tim Burton Que elegimos Hacerla para Para Halloween Está saliendo El día de muertos Primero de noviembre No sé ¿Sale el exorcista En el 5? Sí Entonces sí Y bueno ¿Qué te pareció Conocer más cosas De Tim Burton Que no tenías Ni idea De qué pasaste Bueno para empezar Estuvo poca madre Que este sea Como que nuestro Primer capítulo En el que lo estemos Grabando como En un Halloween O sea Ya duró Ya duró tiempo Este proyecto Entonces está Bastante padre ¿No? Nunca creí que Dilele Sí Es que se cae en el capítulo 10 Y ya chingó su madre Ya llevamos 31 31 capítulos Y para eso Estuvo cool Y pues sí Realmente Creo que para hacer Nuestro primer Halloween Hablar de un personaje Como fue Tim Burton Bastante bueno La verdad es que Te rifaste con el guión Los datos Las películas Que ha hecho Nos transportaron Y muchas personas Que ahorita Seguramente anotaron Algunas películas Como la de Ojos Grandes O el Durazno Gigante Van a llegar Como que Big Fish Big Fish también Espero que de verdad Hayamos llegado A la gente De esa manera Sí Porque son películas Muy buenas Que deberían de ver Exactamente Y si ya las vieron Como Arturo Navarro Pues que bueno Síganos comentando Déjenos sus impresiones Y recuerden Suscribirse A nuestro canal de YouTube Suscríbanse en Spotify Suscríbanse de todos lados Ajá Ajá Y pues Raúl Muchas gracias Por ese episodio tan chido Disfrazados Bueno yo Semi disfrazado Empezamos con Nuestras ridiculeces Y poco a poco Se volvió haciendo Más serio Este episodio No llegó Llego a mi ojo Ese chiste Sí Que de hecho Hoy vamos a hablar Solamente de algunas películas Pero Se me hizo interesante Toda la biografía De Tim Burton Sí Tener un contexto ¿No? Nos alargamos un montón No tanto como La semana pasada Con No Sí Estuvo manchado Pero que se pasaron Como agua también ¿No? Con Kurt y Don Rule Pero bueno Vámonos Recuerden Seguirnos En todas Nuestras redes sociales ¿Qué más? Suscríbanse Por favor A YouTube Es gratis Y Los likes son gratis Bueno Los likes son gratis Todavía Y siempre van a ser gratis Pero denle like Al video Coméntenos Sus impresiones Del capítulo Sus películas favoritas De Tim Burton ¿De qué más le gustaría Que habláramos? Y pues esperemos Vernos en otro Halloween también ¿No? Sí En el próximo Halloween Sí Estará padre Quizá el próximo Halloween Podamos ser algo más grande Todo depende de Pues Muchos de ustedes De que les guste Lo que estamos haciendo Sobre todo Pero yo creo que sí Porque ya llevamos a 31 Y hay mucha gente Que sí nos apoya Muchas gracias a todos Y pues Raúl Por favor Tío ¿Qué? Ah en Instagram Sí Me encuentran como En Instagram Ya estoy haciendo fotos Y ya sé Ya sé ponerle música A las historias Ay wey Gracias Y solo se tardó Seis menos Ah perdón Me encuentran como Raúl.a.revilla Síganlo Va a subir Todas sus fotos De la convención Del amor Y así Chulada de evento Para que vean Muy padre Para que vean A mí en Instagram Me encuentran como Trollman en 01 Y en TikTok Ya lo pude cambiar Sí Ya no soy Alexis Y ahora ya nada más Me encuentran como El vikingo geek Punto Ok Está más fácil ¿No? Sí Ok Ya no les gustó tampoco Alexis es Sí Aquí está Él es vikingo Y un bajo geek En TikTok Hay muchas cosas Que estoy subiendo Muy interesantes Va a haber unos unboxings De cosas que compramos En la mole 700 pesos Creo que había gastado 700 pesos Pero bueno Estuvo cool Sí A mí me pinche guismo A ver Sí Compré mi primer cómic Wey No nada Yo conocí a La Costa Risa Pues yo conocía Cositas Instagram Muchas gracias a todos Cuídense mucho Y pues No estamos Estamos en Semáforo Verde Pero esto no se ha acabado Cuídense mucho Espero que lo hayan divertido Feliz Halloween Nos vemos la siguiente semana Sí Siguiente semana Bye Gracias amigos Los amamos Chau Chau Chau